Hola que tal chavales, yo soy Miguel, soy Infoes, bienvenidos a otro lado Infoes Responde No se que pasa que me atacan los aspersores, cuando yo grabo es la hora de los aspersores Y como no puedo grabar a la otra hora, pues no, no, es lo que se me pasa Pero he visto que se escucha bastante bien, se escucha a fondo un poquito los aspersores Pero tampoco es algo molesto Vamos con las preguntas Lo bueno de iPhone es que son pantallas pequeñas y sabéis que me gustan los teléfonos de pantallas pequeñas, lo malo es que las preguntas se ven diminutas, hay que hacer zoom Vamos con la primera pregunta que la hace Android Forever y dice, saludos Miguel No, esta no es la primera pregunta, así es la primera, sí Ahora que Nokia está de vuelta, que ha presentado sus primeros dispositivos, sigue se afirmando que Nokia va a dominar el mercado Creo que yo nunca he dicho que Nokia iba a dominar el mercado He dicho que podría si ellos quisieran O Microsoft, si Microsoft quisiera meter pasta en Windows, en mobile, en aplicaciones, en desarrolladores y eso, podría... Nada de mirar el mercado pero esta en una de las top Yo tengo el Nokia 3310, vale, que es el que estoy usando el viernes a domingo y lunes estoy usándolo, aunque ahora paga las preguntas que tengo que traer este teléfono, claro Y me da más buenas sensaciones, tengo que probar Nokia 3, Nokia 5 y Nokia 6, a ver que tal me funcionan Y hombre, dominar, dominar no, pero en realidad la relación calidad-precio está bastante bien Tienen Android puro, van a tener otras funciones como si fuera un Google Pixel Tienen buena, buena... O sea, que tienen buen tirón Dominar el mercado es complicado a día de hoy Porque ya llegas un poquito tarde, ya está todo el mundo muy posicionado Mira, por ejemplo, Samsung, Samsung está prácticamente dominando el mercado de Android Con la cagada que hicieron con el Note 7 Y está prácticamente dominando iPhone tuvieron su problema con el iPhone 6 que se doblaba Y en la parte de iPhone no tiene ningún problema O sea que, lo que me da el mercado sería un poquito complicado Vamos con la siguiente pregunta, dice EMIDM1967, dice Miguel, como siempre gracias por tu trabajo y sinceridad de corazón Mi pregunta es, si el Surface Pro o Pro 4 crees que está sobrevalorado Es que veo que el precio es bastante alto ¿Cuál es tu opinión? Vale, la Surface Pro está muy bien, vale Es que si dijéramos, es una tablet diría, pues carísima Pero es que no es una tablet, es un ordenador Que tiene la portabilidad de una tablet Que es fino, que se puede hacer tablet Que es muy ligero Claro, es que es muy potente Es una tablet, ¿vale? Que puedes hacer cosas de diseño gráfico porque tiene el lapicero Que puedes hacer cosas de ofimática porque es un sistema operativo completo Que tiene, puedes instalar Premier, Adverter Fs, Sony Vegas ¿Por qué? Porque es que es un sistema completo Que es la diferencia que yo lo hago con el iPad Pro El iPad Pro es caro porque es un iPad O sea, tiene alguna funcionalidad Pero no llega a ser un sistema operativo como puede ser el Mac o Sierra O el Mac, que no es un Mac Entonces, eso es lo que me pasa Se me ha ido la pantallita A ver, ahora sí Y eso es lo que pasa Yo no lo veo que sea caro, ¿vale? El siguiente portal dice Daniel Cue Y dice Hola, ¿Qué esperas del futuro de Windows Mobile? Saludos desde México A ver, el Windows Mobile está medio acabado, ¿vale? El futuro es que Windows funcione como sistema móvil, como adaptado Yo voy a hacer un vídeo sobre la posible subfiliación de una fotografía que ha salido Con un móvil que es como plegable De dos vídeos que ha hecho mi amigo Alex de WinFone Cloud Que ha hecho dos vídeos Y también de eso voy a dar mi opinión Bueno, voy a dar mi opinión sobre cómo yo lo vería, ¿vale? Pero le basa también mucho en lo que él ha comentado Alex de WinFone Cloud No es con la siguiente pregunta Entonces, Windows Mobile como tal Ya no va a tener soporte y nada Eso no quiere decir que tú puedes seguir utilizando tu dispositivo Y va a seguir funcionando Quiere decir que no vas a tener soporte de más actualizaciones Christian Juárez nos dice Bueno, Miguel, ¿Cuál de las siguientes tecnologías empleadas en un smartphone Crees que se implantará en los próximos dos o tres años? ¿Para traer resolución 4K? Creo que esta puede ser una ¿Resolución de marcos... Ah, el marco es todo marcos En altas gamas, medias y bajas La baja no creo Conectividad 5G Conectividad 5G Mira, el campanario La conectividad 5G Esto Esto de 5G Llevo yo escuchando desde hace tres años O sea que yo no sé Mejoran baterías Electrolítro sólido de Samsung Bluetooth 5.0 Resistencia al agua y al polvo Aparte de esto con alguna más Un saludo, a ver Yo creo que se han implementado poquito a poco Una específica que digas ¿Esta va a ser la líder? No lo creo Pero el 5G ya se tiene que estar empezando a implantar Aunque hace tres años que se iba a implantar Resistencia al agua y al polvo Ya prácticamente en casi todos los sistemas de alta gama Lo van a tener, ¿vale? Lo de las pantallas Pues ahora está un poquito en la gama alta No en toda Pero en la gama alta Irá pasando poco a poco a gama media ¿Sabes qué pasa? Que de aquí a dos o tres años Pueden cambiar tantas cosas O ninguna A veces que vemos que pusimos de dos años para atrás Y decimos Pues tampoco he cambiado tanto O si he cambiado mucho Yo creo que hay tecnologías como por ejemplo Lo de la carga inalámbrica No esta que se pone aquí Sino una que está como medio patentando a Apple Que es Tú llegas a casa Y ya se carga el móvil Tiene como una La carga inalámbrica Como son como 5 o 10 metros Esa Me gustaría que se Me gustaría a mí que se Que se O sea que se implementara Entre dos o tres años La siguiente pregunta la hace Samar Class Dice Hola mi pregunta es ¿Me recomiendas comprar el Lumia 1020? Quiero para Lo quiero para sacar fotografías ¿Crees que es buena opción de cámara? Aunque sea un móvil Un móvil antiguo Saludos Pues si lo encuentras a buen precio 100 pavitos o algo así Está muy bien Me dirán Es que la cámara del Samsung Galaxy S7 O eso Hace mejor fotografías Yo no sé si hace mejor fotografías Porque no sé si lo comparaba así Lo que sigue va a estar Es mejor resolución Porque son 41 megapíxeles O 51 O sea Para hacer zoom Para imprimir fotos Ese tipo de fotografía Va a ser espectacular Y luego Si solo quieres para fotografía Es una cámara de fotos Y quiero que vale 100 Y algo Lo opción típico Lo puedes encontrar O sea que Yo sé que lo recomendaría Si solo para sacar fotografía No pasa si de pronto Gracias Juan Antonio Hola Miguel Me gustaría probar un smartphone de Windows Creo Y quiero algo sencillo Con Windows 10 En Aliexpress veo baratos El 500 y 650 Me lo recomiendo para empezar Ya que depende de un cambio Ya que sé que está pendiente Un cambio de sistema En Windows 10 A ver 650 Lumbia 650 Lumbia 650 Sí que te lo recomiendo Lumbia 500 No te lo recomiendo De hecho no sé ni cuál es el Lumbia 500 Pero el 650 Sí que te lo recomiendo Para empezar El siguiente pregunta es Gracias Jorge Antonio Martínez Sobre BJ Dice Yo tengo la duda ¿El G5 tiene NFC? Sí, sí tiene NFC ¿O por qué tiene tantos contratos En la etapa trasera? Pues porque tiene NFC Es porque eso Porque tiene NFC Lo que se escucha abajo En ciertos agudos Esto es una pregunta Que la metió En el vídeo De Moto G5 Y la ha incluido aquí ¿Vale? Luego ya habla De Que te pasa De Venezuela Y tal Y Colombia Eso nada Sí tiene NFC Arturo Rivera dice Miguel, una consulta ¿Entre el Moto G5 Y el Moto G4 Plus Hay mucha diferencia? No, no tanta Yo en la personal Todavía tengo mi Moto G1 De primera generación Ya que es bastante robusto Y por un tema de diseño Solamente Me trinca Me trinca El G4 Plus No sé qué tanta diferencia hay En esta nueva versión Pues no Yo te digo la verdad No merece la pena Aunque te voy a decir la verdad Yo el mejor De toda la gama Moto G El que más me gustó Fue el Moto G3 Con lo de las cargas extraíbles Que tenía de colorines Como que lo podía diseñar Por la página web Que tenía Residencia de la huella al polvo Que se podía sumergir El Moto G3 Fue el que más me gustó Y luego entre el Moto G4 Y el Moto G5 Yo creo que el Moto G4 Es que tampoco Es tan gran salto Yo creo que hay Sería pillarme en los dedos Pero yo creo que el Moto G4 Es mejor que el Moto G5 Es la experiencia que a mí me ha dado Que a mí me digo O sea que O sea que te diré Que el Moto G5 Pues a ver si has hecho Las 8 preguntas Este Info y Responde No sé si es que estamos de vacaciones Pero tengo pocos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Sí, 8 preguntas Dejadme las preguntas aquí Para el siguiente Info y Responde Que las grabaré el sábado que viene Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Denlo en me gusta Seguro y suscríbete al canal Y como siempre digo Síguos en Facebook Síguos en Twitter Hasta luego No sé si es lo que